De verdad que es un honor tener a todo mundo acá Y celebrar con ustedes el Día del Emprendimiento Internacional de la Mujer Emprendedora De verdad que año tras año hemos tratado de hacer este evento presencial Y la pandemia nos mandó virtual a las últimas ediciones Así que de verdad se siente lindo volver a ver mujeres en un stage Volver a poder celebrarlo como siempre lo hemos hecho Y de verdad que es un honor tenerlos a todos acá Voy a empezar con introducirme primero Mi nombre es María Calchmid, buenas tardes a todos Yo soy la embajadora MEC, Mujeres Emprendiendo Guatemala Que hablaré un poquito de la asociación Y de Women's Entrepreneurship Organization aquí en Guatemala Soy la embajadora 2022 Soy emprendedora también, desde hace 10 años Emprendí una agencia de marketing digital La cual está conformada 100% por mujeres Somos 30 allá en el equipo Y de verdad que es un placer hoy estar aquí Agradeciendo a no solo todos ustedes Sino que a las marcas de organizaciones que hicieron posible este evento Empezando por la Universidad Francisco Marroquín De la cual obviamente formarán parte de nuestro evento dentro de un ratito Que es Women's Entrepreneurship Organization Es una organización que promueve y reconoce distintos emprendimientos alrededor del mundo Y que celebra desde hace ya varios años Desde el 2014 el Día Internacional del Emprendimiento Femenino En Guatemala se celebra desde hace nueve años de manera consecutiva Para motivar a las mujeres a unirse a este movimiento A impulsar sus modelos de negocio Para contribuir a un crecimiento económico Y también para apoyar el desarrollo social del país En el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora Que como les conté se celebró el sábado pasado a nivel mundial Aquí nos tardamos dos días más por temas de logística Desde hace ya varios años Desde el 2014 se celebra este Día Internacional En más de 145 países alrededor del mundo Y realizamos un evento Realmente con la única intención De aprender, conectar, inspirar Y celebrar a la mujer emprendedora guatemalteca Asimismo Con motivo de mucho orgullo De verdad reconocer el esfuerzo de varias mujeres Que a lo largo de cada año Dependiendo del año en el que estemos Pasan un tema de selección y nominación Este año no hicimos la parte de la selección Porque teníamos ya procesos de años pasados En donde ciertas mujeres por el tiempo Únicamente del emprendimiento Que eran parte de los requisitos No habían pasado la segunda ronda Al revisar este año Y no querer repetir todo el proceso Sino que ver el banco de mujeres Que ya habían siendo nominadas Pues escogimos dos mujeres extraordinarias De las cuales estaremos conociendo Un poquito más el día de hoy ¿Qué pasa con estas mujeres? Aparte de obviamente reconocerlas Y ser un digno orgullo Para todas las personas Y las demás mujeres emprendedoras Forman ahora parte De Mujeres Emprendiendo Guatemala Que es un Leaning Circle Los Leaning Circles Los formó Sheryl Sandberg Hace ya varios años Con la intención de crear estos círculos Virtuosos entre mujeres empresarias En donde realmente El motivo número uno Es juntarlas una vez al mes Y transferirnos valor De todo tipo Y por eso la mezcla de mujeres Que tenemos a lo largo de los años Que hemos ido recolectando Todas esas mujeres espectaculares Nos juntamos una vez al mes Con el motivo de verdad De como les dije Agregarnos valor De compartir experiencias De realmente conocernos Y de ayudarnos Y apoyarnos entre nosotras Sabemos que el emprendimiento femenino Hay gente que dice que está de moda Yo siempre siento que está liberado Y que realmente es la era Donde las mujeres realmente Ahorita estamos teniendo la oportunidad De balancear más nuestras vidas De realmente poder tener la oportunidad De emprender Y de realmente Pasar nuestros emprendimientos A empresas que generan No solo Pues No sé Un activo y un capital grande Sino que también varios empleos Para mí la verdad Es uno de los orgullos más grandes De ser mujer emprendedora Es ver la cantidad De vidas Que uno va transformando A lo largo del emprendimiento De uno De buena manera Quisiera agradecer Reconocer el día de hoy Enormemente A las organizaciones Entidades Las cuales tienen un impacto positivo Para fomentar La conectividad Entre mujeres emprendedores Empresas Y otras organizaciones Estas entidades Trabajan en pro Del empoderamiento Y del emprendimiento femenino Y les agradezco Por haber organizado Este evento Junto con Med Y con Weed Primero que todo La Universidad Francisco Marroquín Gracias Ha sido nuestra casa Desde la primera vez Que nosotros empezamos A organizar esto Como parte Del Entrepreneurship Week Del Global Entrepreneurship Week Que ya nos contarán Un poquito más Acerca de esta semana Al Centro de Emprendimiento Kirchner Que justamente es el centro Adentro de la universidad Que se dedica A todo el tema Del emprendimiento A BAC Con su programa de mujeres Que es importantísimo Y de verdad Que un banco Tenga una categoría Solo dedicada a ver Cómo ayudar financieramente A mujeres que están Emprendiendo Me parece genial Y ojalá pues otros bancos Y otras entidades financieras Puedan emanar Este tipo de acciones A ONU Mujeres De verdad Ellas hacen un sinfín De programas Y entre ellas Mucho está El empoderamiento En la empresarialidad De las mujeres En todo el país A Wonder Woman Que es este Dúo Parece que fueran Como 20 mujeres Son dos Pero de verdad Las ven haciendo De todo Todas las semanas Si todavía no las sigan En redes De verdad Síganlas Y si tienen mujeres Emprendedoras Que quisieran tener Capacitaciones Y otro tipo de cosas Ellas siempre están Organizando un sinfín De actividades Y creo que es buenísimo Como les decía yo a ellas Que en días como hoy No celebremos todas Y no podíamos De verdad Dejar de celebrar Este día Sin incluirlas a ellas Asimismo Guatemala.com También lo personal No sé si ustedes Pero a mí me encanta El medio Guatemala.com Porque es de verdad Un medio que es Sumamente de contenido De valor Y se enfoca mucho En conectar a los guatemaltecos Con esas noticias positivas Que tanto nos hacen falta Por último A Scale Up Que es este programa genial De la Fundación Para el Desarrollo Fundesa Empezó en Shell Hace un par de años Y el éxito fue genial Hicieron una alianza Con la Universidad de Babson Que pues continuamente Y todos los años Sigue ranqueándose Como la número uno En emprendimiento Y crearon un programa Para poder capacitar Impulsar Y de verdad Hacer crecer Empresas grandes En la ciudad de Shell La pandemia Hizo digitalizarnos Y ahora este programa Está abierto a más empresas Así que si conocen Empresas que quieren Entrar a una aceleración Tremenda De verdad Porque lo hemos visto Con los números De todas las empresas Que han pasado por el programa Les aconsejo que Se metan a Fundesa O a la parte de Scale Up En especial Y puedan ver Y compartir la información De los diferentes De las diferentes cortes Y a mí me emociona mucho Porque se ha visto también La participación ya De muchas mujeres Y está comprobado Y garantizado Que después de acabar El programa Pues hay un crecimiento Tangible En cada una de esas empresas Dependiendo pues Las necesidades Que la misma tenga Cada una de estas organizaciones Como les conté Apoya e impulsa El emprendimiento femenino En Guatemala Para que crezcan Las empresas Para visibilizar A las mujeres Que realmente Están haciendo la diferencia Para multiplicarlas Para que realmente Cualquier niña joven Que está realmente Viendo ahorita Que el emprendimiento Femenino Está creciendo mucho Puede ser inspirada Por cada una de las historias Hoy vamos a conocer dos Y todos los años De verdad Conforme vamos premiando Y homenajeando Más mujeres Nos damos cuenta La variedad Y la versatilidad Que el emprendimiento Femenino ha tenido En Guatemala Así que Sin ninguna otra cosa De verdad Yo solo quería Darles la bienvenida Y invitar a Mónica de Celaya Y nos va a compartir Un poquito Acerca del Global Entrepreneurship Week Y por supuesto También acerca De los esfuerzos Que está haciendo La universidad Alrededor de este tema Bienvenida Mónica La verdad es que Para mí es un gusto Poder estar acá Este evento Es un evento Tan especial Se carga de tanta energía Es un espacio De reconocimiento A esa labor Emprendedora Maravillosa Que muchas mujeres Que están aquí El día de hoy Sentadas Y otras que no están Hacen Y que realmente Genera un gran impacto Y hace una gran diferencia Hablando un poquito De la Universidad Francisco Marroquín Como ustedes saben La universidad Fue fundada Por emprendedores En realidad Por un grupo De jóvenes emprendedores Y a mí me encanta Repetir la historia Porque me imagino Jóvenes como los que Nosotros tenemos En las aulas Que recién terminada La universidad Se reúnen en Guatemala Algunos de ellos Estaban afuera Y se hacen esta pregunta De por qué Somos pobres Y empiezan a pensar Qué proyecto Podríamos empezar Que podría tener Un impacto A futuro En la creación De riqueza En la generación De crecimiento Y desarrollo Y entonces Después de pensar Y pensar en un montón De ideas Imagínense Ustedes con su grupo De amigos O de amigas Hablando de este tema Y pensando Qué podríamos hacer Para poder hacer Un cambio Y entonces Eligen Irse por el camino De la educación Y dicen Sabemos que es un camino Probablemente un poco Más largo Pero es un camino Que promete Generar olas De cambio Que sí Van a poder Tener un impacto Maravilloso Y así es como Empieza la universidad Francisco Marroquín Por eso siempre Nos gusta decir Y recordar Que la universidad Para nosotros El emprendimiento No es una moda El emprendimiento Es parte del ADN De la universidad La universidad Surgió precisamente Por un esfuerzo Emprendedor Así que no es un tema Que nos parece Del que todo el mundo Está hablando Y por eso nosotros Hablamos también En realidad no Siempre ha estado acá El agente De nuestra misión Es el individuo Es el emprendedor El que con su pasión Su inspiración Su entrega valiente Hace la diferencia Todos los días Así que para nosotros Recibir aquí A este evento En donde se reconocen Mujeres emprendedoras Es una forma más De mostrar ese aprecio Que tenemos Por los emprendedores A mí me encanta decir Que son héroes En silencio Son personas Que tal vez No son famosas Pero que en realidad Su esfuerzo De todos los días Su visión Su pasión Su trabajo incansable Que muchas veces Otros no ven Es lo que realmente Hace la diferencia Y la verdad Es que en lo personal Soy una gran admiradora De los emprendedores Y por qué no decirlo Tengo mucha fe En el futuro Que puede generar Cada emprendedor Porque su simple existencia Le cambia la vida A muchas personas Le cambia la vida A sus clientes Porque los comprende Y como entiende Sus necesidades Está inventando Y modificando Sus productos O servicios Para agregarles valor Y hacer un impacto Positivo en sus vidas Si no hace eso Tiene fecha de vencimiento Deja de existir Como emprendedor Y luego La gente que lo observa De cerca Tuve oportunidad De hacer un estudio Sobre el Efecto expansivo Del emprendimiento The ripple effect Of entrepreneurship Y le preguntábamos A personas Que estaban Al lado de emprendedores Qué cosas observaban Que cambiaban Por ese movimiento Emprendedor Y hay 12 o 13 áreas De impacto Que son mucho más allá Que vender un producto Y generar una ganancia Que por supuesto Eso tiene que pasar Si no Deja de existir Pero la admiración Que genera La inspiración El agente De conocimiento Que él es Inspirando a otros Y enseñándole a otros De manera abierta Y luego Si tiene éxito Atrae a otras empresas Que se abren Como competidores O proveedores O productos complementarios En fin Realmente es una fuerza Mágica Así que De verdad Desde lo más profundo De mi mente Y mi corazón Felices de tenerlas acá Cada uno de ustedes Que esté en temas Emprendedores Siéntase Profundamente orgulloso A lo mejor En el camino Algunos se dan cuenta Y lo reconocen Y en otros casos Probablemente Va a ser Este esfuerzo Y esa gratificación Que uno siente Del trabajo Bien hecho Y sí Los emprendedores En Guatemala Tienen la calidad Para competir Con cualquiera Del mundo Así que Nunca duden De sus capacidades Celebren mucho Su espíritu Emprendedor Enseñenlo En sus familias A sus hijos Porque el que piensa Como emprendedor No hay nada Que lo pare Y de verdad Aquí estamos Para servirles En lo que podamos Desde esta Linda casa de estudios En quien realmente Creemos Que con sus conocimientos Y con este tipo De actividades Pues nos puede ayudar A generar Una fortalecida Guatemala Muchas gracias Por acompañarnos Y no hablé De Global Entrepreneurship Week Que era el tema La universidad Fundó el centro De emprendimiento Este fue el primer Centro de emprendimiento De la región Y una de las cosas Que hacemos Y Carolina Uribe Que dirige el centro Les va a contar Un poquito más Del centro Pero una de las cosas Que hacemos Es ir a buscar Los mejores eventos Prácticas Metodologías Que existen En el mundo Para potenciar El emprendimiento Y fue así Como encontramos Hace 15 años Se fundó Global Entrepreneurship Week Y es un evento Que se celebra En más de 157 países Y hoy 157 países Tienen actividades Como esta Donde están buscando Celebrar Ese espíritu Emprendedor Necesitamos Que la sociedad Los medios De comunicación Y todas las personas Admiren A los emprendedores Y que literalmente Los llenen de energía Así que Eso es Global Entrepreneurship Week Es una semana De celebración Del emprendimiento Empacado De muchas formas Diferentes Reconocimientos Eventos Formas de network Aprendizajes Que lo que está buscando Es potenciar Esa Esa acción Emprendedora Que necesitamos Tanto Así que A continuación Carolina Uribe Les va a presentar El centro De emprendimiento Y luego David Casasola Va a presentar Los resultados De un estudio Que se llama El monitor Global de emprendimiento Este es el estudio Más importante A nivel mundial Sobre actividad Emprendedora Nosotros Como Universidad Francisco Marroquín A través del centro Fuimos a buscar Hacer este estudio Para Guatemala Llevamos 12 años Haciendo el estudio Y es un estudio Que va a buscar Emprendedores En todo el país Es un estudio Bien caro La verdad Y lo que hacemos Es ir a preguntarles ¿Qué los está Deteniendo? ¿Qué necesitan Para crecer? Y no hay nada Más maravilloso Que leer las respuestas De estos Más de 4 mil Hogares Que nosotros Visitamos En todo el país Buscando Esa respuesta Natural De lo que Los detiene O lo que Los potencia Y hoy David Quien nos ayuda Con la parte Más técnica De esa investigación Va a compartir Con ustedes Los resultados Del estudio Específicamente Para emprendimiento Femenino Los invitamos A ver la página Ahí hay muchas Más Aristas De este estudio Que es tan interesante La verdad Y que cada vez Que vean ustedes Un dato Sobre emprendimiento En Guatemala Viene del GEM No todo el mundo Lo menciona Pero es el estudio Que realmente Se hace en Guatemala Sobre actividad Emprendedora Mucho por hacer Mucho que aprender Pero lo más importante Es llenarse de la energía Que personas como ustedes Generan todos los días Gracias por acompañarnos Y con ustedes Carolina Uribe Voy a tomar Unos minutitos Para contarles Lo que hacemos Desde el Centro Emprendimiento Kirchner Como dijo Mónica Es un centro Que se fundó En el 2009 Forma parte De la Facultad De Ciencias Económicas De la UFM Pero sirve dentro Y fuera de la universidad Con la misión De cultivar el conocimiento Y la práctica Del emprendimiento Y lo hacemos A través de tres áreas De trabajo Que son educación Investigación Y desarrollo De conexiones En la parte de educación Tenemos varios proyectos Uno de ellos Es un libro Que desarrollamos Justo Mónica Andrés Marroquín Y yo Que se llama Aprende y Emprende Es un libro Para estudiantes Desde últimos años De colegio Y va acompañado De un programa De capacitación A maestros Que se lleva a cabo Ahora en más o menos 40 instituciones públicas Y privadas De educación En el país Tenemos un minor O especialidad En emprendimiento Desarrollamos diferentes Conferencias Donde invitamos Emprendedores Para compartir Con estudiantes Nuestros De la UFM Y también Desarrollamos Diferentes cursos De emprendimiento Para otras facultades De la universidad Luego En el área De investigación Nuestro proyecto Más importante Es el GEM Que van a tener El gusto De conocer Hoy Y también Hemos recopilado Ya 10 historias De emprendedores Guatemaltecos Que vamos a lanzar En una primera edición De vidas emprendedoras Y lo vamos a hacer De forma digital Creemos que hay Una gran necesidad Por contenido escrito De emprendimiento En español Con el objetivo De poder educar E inspirar A más guatemaltecos A emprender Y luego Nuestra tercera área Es de conexiones Es aquí donde Tenemos el honor De ser anfitriones De Global Entrepreneurship Week Para Guatemala Mónica mencionaba Esta semana Es la semana Que pasó Pero curiosamente Global Entrepreneurship Network Extendió A instituciones educativas La oportunidad De celebrarlo Durante noviembre Así que todavía Estamos Súper a tiempo Con este evento Entonces se amplía Al mes de noviembre Luego First Tuesday Quizá varios de ustedes Han escuchado de esto Es un evento Donde invitamos Emprendedores Somos el capítulo Más activo A nivel mundial Diría yo De First Tuesday Esto es algo Que empezó en Londres Un grupo de amigos Reuniéndose en un bar A compartir ideas Y en Guatemala Hemos logrado ya Más de 8 mil personas Que han pasado Por nuestros eventos Y videos de emprendedores Que están en la plataforma De forma gratuita Para poder verlos También colaboramos Con Scale Up Que en su primera edición Trabajó en Quetzaltenango Y seguimos apoyando Con la idea De poder ser parte De la capacitación Del programa Que apoya A los emprendedores Ahora extendiéndose A diferentes ciudades Del país También somos Miembros del Consorcio Global De Centros de Emprendimiento Basado en Estados Unidos Y hemos creado Diferentes colaboraciones Como con Banco Industrial Que este año Desarrollamos Desafío BI Una competencia Que buscaba Promover la gastronomía Y el turismo Y esperamos hacerlo En futuras ediciones También colaboramos Con Volcano Innovation Summit Organizando Startup Avenue Que es la competencia De Volcano Y hacemos otras competencias Internas Como Pitch Competition Y Food Challenge Y en la página Que está ahí Quec.ufm.edu Pueden ver Diferentes recursos Herramientas digitales Los videos Que tenemos Para emprendedores Muchas gracias Y feliz noche Voy a bombardearles Con un poco De estadística Enfocada En el emprendimiento Y la mujer Esta es la portada Que nosotros hicimos En el 2013 En el 2013 Lanzamos un estudio Enfocado en Emprendimiento y la mujer Ese es un estudio Que pueden descargar De nuestra página Gem.ufm.edu Al final Tengo la dirección Por si la quieren ver Y justo ahí También tenemos Tres Biografías Emprendedoras Porque estamos Convencidos Que las historias Son bastante Importantes Para poder Transmitir Que es emprender Los datos Se quedan cortos Pero Voy a presentar Un poco Que es lo que Encontramos A través del gem Aquí solo le modifiqué 2009-2021 Que son Algunos de los datos Que les voy a estar Compartiendo Esta parte Me la voy a saltar Como dijo Mónica Pues ese es un estudio Que es una referencia En términos De datos A nivel mundial Y Guatemala Gracias a la Universidad Francisco Marroquín Está en el mapa Desde el 2009 Que se empezó El estudio Ese es un estudio Que empezó A nivel mundial En 2002 Y ha ido cobrando Bastante fuerza Voy a hacer Énfasis En la metodología Porque usualmente Cuando se ven Los resultados Hay un choque Entre la foto Que tenemos O el video Que tenemos Del emprendimiento Y lo que los datos Nos muestran Entonces El esfuerzo Que hacemos Con este estudio Es parecido A lo que hace INE Cuando recoge Información La metodología No nos permite Ir a negocios No nos permite Ir a zonas Donde decimos Bueno Esta es una zona Comercial Vamos a ir A ver Que encontramos Sino que La metodología Lo que hace Es buscar hogares Nosotros buscamos Hogares Y en estos hogares Buscamos entrevistar Adultos Personas Mayores de 18 años Menores de 64 años Y buscamos Averiguar Cómo generan Ingresos Si para generar Ingresos Tienen un negocio Es decir Son personas Que Corren con el riesgo Participan De los beneficios O pagan Los costos De lo que Pase a final de mes Y además Activamente Participan En la administración Del mismo Le vamos a llamar Emprendedor No hacemos Distinción Si está Formalizado No está Formalizado Si genera Un empleo Si genera 10 empleos Lo que buscamos Es entender Cómo Genera ingresos Y si para ello Tiene un negocio Tiene un emprendimiento La metodología Nos hace Contarlo Como emprendedor Y voy a hablar Un poco Acerca de Las diferentes Fases Que hay en el Emprendimiento Entonces Esa es una muestra Estadísticamente Representativa Del país Hacemos Caminatas En forma De espiral Hay una serie De pasos Metodológicos Que hacemos Para que esta Información Sea representativa Del país Y eso De alguna manera Nos va ubicando Un poco Porque Pues sabemos Cómo es Guatemala La verdad Guatemala Tiene Muchas Características Pero si algo Predomina Es que tenemos Una gran población De ingresos Bajos Tenemos un mercado Laboral Que genera Pocas oportunidades De empleo Formal Y en ocasiones Emprender Si bien Hay actividades Dinámicas Hay actividades Innovadoras También es una Respuesta A esa Necesidad De generar Ingresos Y eso Es lo que buscamos Condiciones Para que estas Actividades Crezcan Y para que Las actividades Que crezcan Generen Oportunidades Económicas Para la población Que lo necesita Entonces En términos Muy sencillos Un emprendedor Lo entendemos Como una persona Entre 18 Y 64 años Que genera Ingresos A través De una actividad En donde Tiene dos Características Participa De las ganancias O paga Las pérdidas Puede pasar Cualquiera De ambas Y segundo Toma decisiones Y gestiona Si no nos interesan Inversionistas No nos Interesan Asalariados Que se encargan De administrar Negocios Nos interesan Ambas Características Ambas Características Vistas En un proceso Y quizás Es como La mayor riqueza Del GEM Nos permite Ver el emprendimiento Como un proceso Que va desde Ideas Hasta Algo concreto Un negocio Que ya está Funcionando Y ha pasado Lo que se le llama El valle De la muerte Que en esta Metodología Se contabiliza En tres años Y medio A ellos Se les llama Emprendimientos Establecidos Entonces Voy a empezar A hablar Acerca de unos Datos Y estos datos Lo que van a mostrar Es La proporción De los adultos Que están En cada una De estas etapas Un emprendimiento Potencial Son personas Que en el momento De ser entrevistadas Dicen Que el próximo año Ponen un negocio Sé que estamos A fin de año Y es el tiempo De las metas Del próximo año Muchos dijimos Que íbamos a ir Al gimnasio Y no lo hicimos Lo vamos a hacer El otro año Puede pasar Algo parecido A los que entrevistamos Pero en sí Es una pregunta Que se hace Todo el mundo Entonces Es interesante Analizar Y revisar Esa intención Que hay de emprender Una vez Ya hay acciones Concretas Estamos en ese Rectángulo Que ustedes Pueden observar Y este rectángulo Es un rectángulo Muy importante La metodología Porque hay características Que determinan El tamaño De los negocios Si es un entorno Un ecosistema Favorable Los negocios Que se desarrollan Van a ser grandes Dinámicos Pero si es un entorno No favorable Pues van a ser negocios Con muchos desafíos Para crecer A los negocios Que están en esa transición De estar siendo creados Y de funcionar Pero por menos De tres años y medio Se le llama La tasa de emprendimiento Temprano TEA Por sus siglas En inglés Y por último Negocios Que han funcionado Por más de tres años y medio Le llamamos Negocios establecidos Y en todo el proceso Hay negocios Que han sido descontinuados Para aclarar un poco Que medimos Esto es lo que medimos Para el país Estos son los datos Que levantamos En el 2021 El año pasado Un año después De la pandemia Y acá un poco Lo que nos ilustra Es como A medida De que vamos De etapas Más concretas De etapas Más generales A etapas Más concretas La porción De la población Va reduciéndose Podemos ver Que casi cinco Casi uno De cada dos Personas Entrevistadas Quiere poner un negocio Pero al final Quienes están haciendo Algo concreto Es el 28% De la población Que está en proceso De arrancar un negocio Y aquellos Que han logrado Tener un negocio Que funciona Por más de tres años Y medio Son un 12.7% En el proceso Un 7.3% Reportó Haber cerrado El negocio Y ese es el proceso Emprendedor Si ustedes pueden apreciar Vamos De una gran cantidad O una gran porción De la población A una porción Más reducida Ahora esto es algo Que uno dice Y eso es mucho O eso es poco Bueno La población adulta En Guatemala Es alrededor De nueve millones De personas De esos nueve millones De personas Si yo hago Como la representación De cantidad De negocios O de personas Generando ingresos Nos da una cuenta De 2.7 millones De personas En un proceso De hacer algo Aquí hay de todo Aquí hay negocios Grandes Aquí hay negocios Pequeños Aquí hay negocios Ventas en la calle Aquí hay negocios Con locales formales Pero en sí Lo que nos permite Ilustrar esta estadística Es que cuando hablamos De emprendimiento El volumen Es muy importante A nivel país Ahora vamos a hacer Un énfasis Del lado De las mujeres Cuando nosotros Analizamos las mujeres En el proceso Emprendedor Vemos algo parecido Ya vamos a hacer La comparación Con los hombres Pero Vemos una tendencia Muy parecida De tener Una mayor Participación En actividades De deseo De emprender Es casi Cuatro mujeres De cada diez Quieren poner Un negocio Pero ya cuando Hablamos de algo Concreto De empezar El negocio Esta participación Cae a un 24% En el camino Se reportó Que en el último Año Casi el 9% De las mujeres Adultas Cerró su negocio Y no volvió A funcionar Y El 10% Una de cada Diez mujeres Tiene un negocio Que ha pasado Funcionando Por más de Tres años Y medio Ya vamos a hacer Las comparaciones En el tiempo Solo quiero Usar esta Información Para ilustrar La participación Que hay en términos De cantidad De mujeres En Guatemala Aproximadamente El 51% De la población Adulta Son mujeres 49% Son los hombres Y eso Estadísticamente Pasa en otras Partes del mundo Usualmente Hay más mujeres Que hombres Entonces Cuando Analizamos Qué representa El proceso Emprendedor En cantidad De mujeres Vemos algo Muy interesante Vemos que hay 1.9 millones De mujeres Con deseos De emprender Que dicen El próximo año Van a hacer algo 1.2 millones Empezando Un negocio Empezando Buscando Clientes 530 mil Están en proceso De establecer Su negocio Buscando Un local Buscando Clientes Buscando Hacer algo Al respecto Pero no han Generado ingresos Para su actividad Y 650 mil Mujeres En el 2021 Tenían un negocio Que ya estaba Operando Que ya estaba Generando ingresos Pero no lo había Hecho por más De tres años Y medio 500 mil Mujeres Tenían un negocio En el 2021 Que había funcionado Por más de tres años Y medio Y en todo el proceso Habían 400 mil Que había cerrado Un negocio Ahora Un poco ¿Cuál es la intención De esto? No es marear Con las cifras Simplemente Es ilustrar Que en términos De volumen Es algo considerable Es decir Si en las actividades Donde se busca Dar apoyo A mujeres Que emprenden Bueno Hay bastante Bastante Población Objetivo Porque es una Participación Bastante importante ¿Cómo ha evolucionado En el tiempo? Y acá vamos a empezar A ver algunos Contrastes De lo que los datos Nos dicen Cuando hablo De la información Yo soy muy humilde En reconocer Que no tengo Una explicación En todo Solo puedo ver Patrones Y luego encontrar Juntos quizá Una explicación Pero este es El proceso Emprendedor A lo largo del tiempo Aquí me interesa Mucho Que vean Cómo empezamos En el 2009 Esta es la porción De todas las mujeres Adultas Que hemos entrevistado Del 2009 A 2021 Aquí vemos Cómo Se ha evolucionado La participación En las diferentes Categorías De emprendimiento Potencial Que es la línea De color azul En emprendimientos Tempranos Que es la línea Naranja Establecidos Que han operado Por más de tres años Y medio Que es la línea gris Y en amarillo Que es la tasa De emprendimientos Descontinuados Entonces Lo primero que me interesa Que vean aquí Es cómo Cómo arrancamos En el 2009 En el 2009 Arrancamos Con una presencia Muy baja Por decirlo así O sea Si vemos Por ejemplo El emprendimiento Potencial Arrancamos Con un 8% Algo ha pasado En el entorno ¿Sí? Podemos ver El vaso Medio lleno Medio vacío Ausencia de oportunidades Para generar ingresos Puede ser Una ventana De oportunidad Para compatibilizar Diferentes responsabilidades Y generar ingresos Puede ser Pero pasamos De un 8% A un 38% De mujeres Con un deseo De poner negocios Pasamos De negocios Que están En fases iniciales De un 18% A un 23% En el 2021 Con una pandemia Por medio Y pasamos también De 3.9% De mujeres Con negocios Que han funcionado Por más de tres años Y medio A un 10.2% Es decir Si ha habido Una trayectoria Interesante Ahora La reflexión Es Cómo logramos Que esos números Más que cantidad Empiecen también A ver Verse reflejados En cambios En entornos Para facilitar negocios En cambios En maneras De hacer las cosas Que se muestre Que al final Las políticas públicas Se diseñan Pensando en el emprendedor Y no con Lo que usualmente Pasa en Guatemala Creyendo que al final Todos los emprendedores Son empresas Transnacionales Capaces de manejar Cualquier complejidad De trámite Ahora Cómo se compara Esto con los hombres Y bueno Antes de pasar A ver a los hombres Vean el 2020 ¿Qué fue lo que hizo El 2020? El 2020 Lo que hizo Fue reconfigurar El emprendimiento Y esa es una característica De Guatemala En los países Latinoamericanos En la pandemia La actividad De emprendimiento Establecido Cayó Vean que pasamos De un 12.1% A un 9.7% Pero el emprendimiento En fases iniciales Creció ¿Qué es lo que nosotros Hemos pensado Hasta el momento Que pasó? Hubo una Reorganización De actividades Económicas Muchos negocios Que no pudieron operar Cerraron Pero no se quedaron Con los brazos cruzados Si no vieron Cómo reorganizar Sus activos Y usarlo Para otras cosas ¿Verdad? Tenemos varias historias Tenemos una historia Por ejemplo La de Marsa En Quetzaltenango Que es una empresa Que daba clases de manejo Durante la pandemia Se cayó la demanda De gente que quería Sacar la licencia Pero tenían vehículos ¿Qué hicieron? Empezaron a hacer Entregas a domicilio Empezaron a usar Sus vehículos No para clases de manejo Sino para hacer Diferentes entregas A domicilio Eso pudo haber pasado Ahora ¿Qué pasa Cuando lo comparamos Con los hombres? Hay unas tasas Más elevadas Del lado de los hombres Algo ocurre En cuanto a la Participación Que se tiene Y esto Es importante Poderlo matizar Porque a veces Uno se sorprende ¿Verdad? Uno dice Bueno No es una competencia Simplemente es Que en otro tipo De estadísticas Esta es una Característica Que usualmente Se refleja Dado que hay Otras prioridades Usualmente Cuando uno ve Por ejemplo Estadísticas Del mercado laboral La prioridad Que tienen El uso del tiempo El generar ingresos A través de un trabajo Formal Es usualmente Más marcado En los hombres Que en las mujeres Cuando uno ve Estadísticas Del mercado laboral Por ejemplo De todas las mujeres En edad de trabajar Únicamente El 20% Es parte De la población Económicamente activa En cambio De parte De los hombres Es aproximadamente El 70% En las mediciones Que nosotros hacemos Logramos Visibilizar Todavía una porción Más importante Si regreso A lo anterior Ustedes pueden Darse cuenta Que tenemos Más del 30% De la población De mujeres Entre 18 Y 64 años Si sumo La línea Naranja Más la línea Gris Ahora Con los hombres Sí Los hombres Tienen una tasa Levemente Más elevada Algo curioso Aquí es Vean La línea En color amarillo No sé Si es porque A los hombres Les da pena Decir que fracasan Y las mujeres Son más honestas Aquí sí que Habrá que preguntar A los encuestadores Pero cuando Medimos la tasa De fracaso Los hombres No la reportan Tanto No sé si existe No sé si no lo dicen Pero si ustedes Se dan cuenta En los últimos Tres años Ronda alrededor Del 6% De lado De las mujeres No Ahí sí Lo dejo A la audiencia Uno De hombre Nunca dice Que está perdido Y no pide indicaciones Las mujeres Puede ser que sí Y reconoce Que está perdida Pero 8.7% Ha cerrado un negocio Entonces Esas son un poco Las tendencias Que vemos En el proceso De emprender Voy a avanzar Porque hay muchas Otras cosas Que quiero hoy Presentarles Y otro elemento Que nosotros medimos Son las percepciones Que tienen todos Respecto del emprendimiento Hay tres preguntas Que les hacemos La primera es ¿Cree que Emprender Es una Opción Deseable Para ganarse La vida Una opción De carrera Deseable? Segunda pregunta ¿Usted cree Que las demás Personas Piensan Que los emprendedores Son ingeniosos Y le aportan Valor a la sociedad? Y la tercera Pregunta ¿Usted comúnmente Ve noticias De emprendedores En los medios De comunicación? Le hacemos Esta pregunta Aquí dividí Mujeres y hombres Para ver un poco La diferencia En las percepciones Y algo Que vamos A notar Al comparar Hombres Como mujeres Aunque en general Guatemala Puntea en el primer lugar En esta valoración Es que existe Una apreciación Muy importante Por el emprendimiento Casi todas las mujeres Que entrevistamos Consideran Que efectivamente El emprendimiento Es una opción Deseable Para ganarse La vida Es una opción De carrera Deseable Casi 8 De cada 10 Considera Que los emprendedores Son personas Que aportan Algún valor A la sociedad Y 65% 67% Recuerda Haber visto En medios De comunicación Cobertura Hacia los emprendedores Si ustedes ven Esas estadísticas Que presento Malas anteriores Desde el punto De partida En el 2009 Hay un crecimiento Importante Y eso es un poco También fruto De lo que ha pasado En el ecosistema De lo que ha pasado En levantar Un poco más De atención Acerca del emprendimiento Que ya es algo Que se ha ido Extendiendo Y es algo Que ha ido Ganando tracción Y esto nosotros Lo recogemos En las encuestas Del lado de los hombres Es algo muy parecido Solo voy a hacer Énfasis En la línea En color azul Si ustedes Se dan cuenta Allí sí Hay una mayor Apreciación Del lado De las mujeres En emprender Como una buena Opción de carrera Que los hombres Última parte De tendencias En el tiempo Actitudes Frente al emprendimiento ¿Qué averiguamos aquí? Averiguamos Si la persona Que estamos Entrevistando No tiene que ser Un emprendedor Es la población En general Si ve Buenas oportunidades De negocio En el lugar Donde vive La pregunta es ¿Dónde usted vive En los próximos Seis meses Hay buenas Oportunidades De negocio? Es un poquito Menos directa Que la anterior La que habíamos Hecho antes Es usted Va a empezar Un negocio Aquí no Aquí es ¿Usted percibe Que hay buenas Oportunidades De negocio? Si la persona Dice que sí Le hacemos Dos preguntas Una es ¿Usted tiene Las capacidades Los conocimientos Para aprovechar Esa oportunidad Que me dice Que percibió? Y la segunda es ¿Será que el miedo A fracasar Lo va a detener De aprovechar Esta oportunidad? Y esto es Lo que nos respondieron Las mujeres De todas las mujeres Que entrevistamos Desde el 2009 Al 2021 Vemos que Bueno Ese crecimiento Que les comentaba De los 2009 Al 2021 ¿Verdad? Empezamos En casi 5 De cada 10 Viendo oportunidades De negocio En donde viven A casi 7 De cada 10 Si ustedes Se dan cuenta Las aptitudes Percibidas O habilidades Percibidas También es algo Que ha ido creciendo Pero Y de una vez Lo adelanto El temor Al fracaso Es más Elevado En la población Adulta De mujeres Que en la población Adulta De hombres Algo pasa Con la palabra El temor A fracasar De nuevo Son las reacciones Que medimos Para que tengan Una idea Así responden Los hombres Los hombres Perciben Oportunidades Casi en un mismo Nivel Que las mujeres Esa línea Azul Si ustedes Ven Acá estamos Viendo la de los hombres Acá estamos Viendo la de las mujeres Es muy parecida Pero vean La línea Naranja Y la línea Gris Algo pasa Y eso es un tema En la mentalidad En el ambiente En los estigmas Recuerden que Esta es una población En general No son grupos En específico O conocidos Que tengamos Que quizá tienen Una actitud De riesgo Muy particular En general En Guatemala Esto es lo que vemos Vemos que Del lado de los hombres El tema Del fracaso Es una barrera Menos alta Que lo que representa Como barrera Para las mujeres Bueno Vamos a hablar Ya acerca De las características De los emprendedores De las emprendedoras Y acá vemos El tema De la participación Voy a mostrar Dos gráficas Dicen un poco Lo mismo Pero nos dan Información diferente Aquí agarro El 100% De emprendedores Ya sea en fases Tempranas O en fases Establecidas Y aquí pueden ver Cómo ha evolucionado A lo largo del tiempo A lo largo del tiempo Lo que esta estadística Nos está mostrando Es que Más hombres Se han ido Metiendo A la actividad De emprendimiento ¿Sí? En el 2009 Al 2013 Si ustedes se dan cuenta La participación Bueno 2009 Y 2010 La participación Era Casi mitad De mitad Del 100% De personas Que emprenden Casi la mitad Mujeres La mitad Hombres Pero conforme Ha ido avanzando El tiempo Hay una mayor Cantidad de hombres En actividades De emprendimiento Para generar ingresos El emprendimiento Usualmente No es solo Una actividad única Hay personas Que lo pueden combinar Con su empleo Por ejemplo Y tener algo En fin de semana Pero eso es algo Interesante Irlo viendo Y aquí la pregunta Es bueno ¿Será que esto es Porque hay más hombres En el país Que mujeres? Bueno Ya les había adelantado Un poquito Y había dicho Que hay más Mujeres que hombres Pero Aquí un poco Nos ilustra ¿Sí? Del 100% De Hombres La línea En color Gris Nos dice Qué porcentaje De los hombres Que había En cada uno De estos años Emprende Y en la línea En color morado Nos dice Del 100% De mujeres Adultas Qué porcentaje Emprende De una manera Sencilla Es haber sumado En la gráfica Que tenía Hace tiempo Emprendimiento Temprano Y emprendimiento Establecido Y aquí lo que Vemos es que Ha habido Una mayor Participación En cuanto A los hombres Bueno Hasta aquí Termino En ver Series históricas De nuevo Esta es una parte Que me toca Bombardear Con datos Ya van a venir Otras formas De aproximarnos Al emprendimiento Tal vez algunos Se acordaron Ahí de las clases De estadística Y hasta ahora Siempre es difícil Dar estadística Pero Tengo aquí Algunas gráficas Para ir terminando Aquí ya estamos Analizando El 2021 Los últimos datos Que tenemos Y aquí lo que Vemos es La escolaridad Entonces Estas gráficas No van a sumar 100 Sé que cuando Hay barras Lo que uno Tiende es A ver Dónde suma 100 Aquí lo que Vemos es Del 100% Por ejemplo Veamos la Primera parte Del 100% Del 100% De personas Adultas Que no Han estudiado Cuando Medimos Su nivel Educativo Dicen Que no Han estudiado El 31.2% Es una Mujer que Emprende O sea Del 100% De mujeres Que no Han estudiado El 31% Es Emprendedor El resto Para llegar Al 100% No emprende Del lado De los hombres Del 100% De hombres Que no Estudiado El 25.7% Es emprendedor El resto De los hombres Que no Estudiado Son no Emprendedores Y así Podemos ir Viendo Primero En términos Muy generales El emprendimiento Es una Característica Presente En todos Los niveles Educativos No encontramos Una tendencia Una correlación Que diga Entre más Educado Más emprende Entre más Educado Menos Emprende Si no es Una participación Que vemos Bastante equitativa A lo largo De diferentes Niveles Educativos Que es lo que Nosotros Vemos Otros Intereses Hay En mujeres Que tienen Mayores Grados De educación Aquí no Les puedo Decir yo Que hacen Solo les puedo Decir no Emprenden O sea Mujeres Que tienen Universitario Completo Universitario Incompleto Algo más Hacen Pero no Están Emprendiendo Tanto Como lo Hacen Los hombres De nuevo Aquí hay Más Preguntas Que respuestas Aquí solo Algunos datos Para que puedan Irse Enterando Cómo son Las características Y algo Que me gusta Siempre mostrar Cuando hablamos De emprendimiento Es que son Apuestas muy Serias Es decir No es también Veniendo a ver Que salen No es tan Como un hobby Para ver Si sacan Del estadio La pelota No Son personas Que tienen Una responsabilidad Muy importante Aquí lo que vamos A ver Es si aportan La mayoría De ingresos Al hogar Y eso es Una pregunta Muy importante Porque al final No es lo mismo Emprender Con pocas Responsabilidades A emprender Con la responsabilidad De llevar La mayoría De ingresos A la casa Y acá lo que vemos Primero es esa grada En nuestra encuesta Entre Emprendedores Y no emprendedores Es una grada Muy parecida Tanto en hombres Como en mujeres Pero si se dan cuenta Del lado de las mujeres Consistentemente Tanto no emprendedoras Como emprendedoras Tienen la responsabilidad De llevar La mayoría De los ingresos A su hogar Y eso nos dice mucho Nos dice mucho No solo de las mujeres Sino nos dice mucho De las mujeres Emprendedoras Que en las encuestas Que levantamos Tienen actividades Que tienen la responsabilidad De llevar La mayoría De ingresos A lo hogar Cuando hablamos De las características De los negocios Aquí encontramos Varias cosas En general Una característica De los emprendedores Es que la mayoría Tiene inversiones Iniciales bajas Pero hay Grandes escalas No son las mayorías Pero hay grandes escalas Aquí lo que vemos Es que La mitad de mujeres La mitad de hombres Que emprenden Han iniciado Su negocio Con una inversión Inicial menor De 5.000 quetzales A mí siempre me gusta Poner esta estadística En contexto El ingreso Promedio De un guatemalteco Es de alrededor De 1.700 quetzales El ingreso Promedio De una mujer En Guatemala Es alrededor De los 1.200 quetzales Se necesitan Más de tres meses De no haber gastado Nada Para que En promedio Alguien que tiene Ingresos promedio Arranque con una inversión Inicial De 5.000 quetzales Pero acá lo que vemos Es que también Hay negocios De gran escala Y aquí hay Historias muy interesantes Si ustedes se dan cuenta Si bien hay una participación Más grande De mujeres Que arranca Con negocios Menores De 5.000 quetzales Hay una mayor presencia De mujeres Que tienen negocios Con inversiones Que van entre 25.000 Y 100.000 quetzales Si ustedes ven Bueno voy a ver Si vuelvo a resaltar acá Esta parte de acá Entre 25.000 Y 100.000 Tenemos Un 23% De mujeres Tenemos Un 19% De hombres Y ahí En rangos Por arriba De los 100.000 Ya tenemos Una participación Bastante balanceada Entonces Hay de todo un poco Lo que predomina Es la mayor escala Y cuando vemos Las actividades económicas Vemos que En general Por excelencia El emprendimiento En Guatemala Se dedica A actividades De consumo Actividades De consumo Son actividades Que no implican Una mayor Transformación En los productos Sino son Actividades Muy ligadas Al comercio A la compra Venta Y vemos Una presencia Importante En el lado De las mujeres Aquí Si suma 100 Si suman Cada una De las barras Si les va a sumar 100 Si suman Todas las barras Moradas Todas las barras Grises Van a tener Un 100% Y ahí Si se ve Una diferencia Bastante importante Cuando lo Desagregamos Entre hombres Y mujeres ¿De qué estamos Hablando? Porque usualmente Uno dice Bueno ¿Qué es transformación? ¿Qué son servicios? ¿Qué son actividades Extractivas? Bueno Tengan en mente Las participaciones 83 10 3 2 Y Ese es el tipo De negocios Que encontramos Cuando decimos Negocios orientados Al consumo Tenemos Venta al detalle Venta de ropa Venta de fruta Verdura Abarroterías Ventas por catálogo Librerías Y cuando hablamos De transformación Hablamos de talleres De fábricas De imprentas De zapaterías De artesanías Servicios para empresas Y ahí ustedes Pueden ir leyendo Si se dan cuenta Hay ejemplos Muy puntuales Pero lo que nosotros Vemos en general Es que muchos De los negocios En Guatemala Usualmente Son liderados Por una necesidad De generar ingresos Y cuando la necesidad De generar ingresos Es más apremiante La estrategia Para innovar Es cooperar al vecino Y el vecino Usualmente Pues lo que tiene Es lo que vemos aquí Que predomina Actividades Orientadas Al consumo Entonces Hay de alguna manera Algunos ciclos Que vemos Que se están repitiendo Tanto en hombres Como en mujeres Pero en algunos casos Están más marcados Del lado De las mujeres Hay otras características Que nosotros medimos Y esto es por ejemplo Como expertos En el mundo Y en Guatemala Califican el entorno Para emprender Qué tan favorables Son algunas características Para promover O detener actividades Que nacen Para negocios Y aquí vemos El ranking Bueno A su lado izquierdo Ven donde Guatemala Puntúa menos Que tiene que ver Con actividades De financiamiento Tanto en disponibilidad Como accesibilidad Guatemala tiene La posición 50 De 50 países Calificados Es decir 49 países Nos calificaron mejor Expertos calificaron Mejor a sus países Que como nuestros expertos Calificaron Las condiciones financieras Del país Y en donde se ven Mejores puntajes Es en las normas Sociales y culturales Y en educación Técnica y superior Cuando hablamos Del lado del financiamiento Un poco lo que se está viendo Es que lo que más Se percibe Que hay en Guatemala Son fuentes De financiamiento Informal Son fuentes De financiamiento Que son quizá De redes Más De amigos Que formales Y cada vez Que vamos Esa es una pregunta Que se les hace La escala Es de 0 a 10 10 es Acceso Pues bastante Considerable Cercanos O debajo De 10 Es menos Considerable Y ven que Guatemala Puntúa Bastante bajo En fuentes Más sofisticadas Y eso es por darles Un ejemplo Hay mucho más De qué hablar Pero me voy a ir Deteniendo Y voy a ir cerrando Y dentro De las conclusiones Es que de pronto La actividad Emprendedora No solo De hombres Y mujeres En general De pronto Es un tema De volumen De cantidad Pero todavía Hay mucho camino Por recorrer En términos De cómo lograr Hacer crecer Y ganar Escalabilidad De muchas actividades A lo largo Del tiempo El entorno Para hacer negocios Ha tardado En ir cambiando Hay aspectos Favorables Hay que mencionarlos En términos De reducir Trámites En términos De aprobar Legislaciones Que pues nos Tratan de poner A la par De lo que se hace En otros países Como la ley De quiebras Como la ley De garantías Inmobiliarias Como la ley De leasing Como la ley De factoraje Pero todavía Hay mucho camino Por recorrer Especialmente En lo complejo Y costoso Para negocios De pequeña escala Que es operar En la formalidad Hay mucho más Que decir Pero creo que Tenemos más espacio Después para ir conversando Si les interesa Un poco más De información Como el estudio De emprendimiento Femenino Que hicimos En el 2013 Pueden ingresar A esta página Gem.ufm.edu Y se me acabó El tiempo Así que les dejo Con esta portada Para que Les de curiosidad Se metan a la página Y descarguen El reporte Gracias por su atención Súper interesante Gracias David De verdad Yo soy de las que Me he leído el gem Todos los años Desde hace ya Más de una década Y es de verdad Un estudio Que va mucho más A detalle No solo Como bien dijeron Habla del emprendimiento Femenino Pero ya llevaban Varias ediciones Y bueno Queríamos de verdad Como en buen chapín Decir Verás Sacarle raja Al estudio Que ya mencionaron Que es un poco costoso Y tenemos la bendición De tenerlo en Guatemala Muchos países todavía Están viendo De dónde lo financian Y creo que es Sumamente importante Pues no solo Entender los datos Sino que saber realmente Dónde está el emprendimiento En términos nacionales Bueno Se viene la parte Súper especial De este evento Que es donde Realmente premiamos Todos los años Hacemos homenaje A varias mujeres Este año Decidimos escoger a dos De mujeres Que realmente Son motivo de orgullo Como bien les mencioné Al inicio Son dignas de admirar Y sobre todo Las cuales Han sobresalido Para la innovación Y la resiliencia Y los cambios Que han tenido En los últimos años Sus modelos de negocio Sentimos que es Sumamente importante Visibilizar Estas mujeres Que pese a toda La incertidumbre Que ha pasado En los últimos años Pese a todas Las barreras Que tenemos Los emprendedores A la hora de emprender Han sabido Justamente hacer eso Han sabido Innovar Cambiar Ser resilientes Y continuar Con sus emprendimientos A lo largo del tiempo Así que le voy a pedir De primero A Lorena Araton Que me acompaña Aquí en el stage Lorena Aparte de ser Una muy buena amiga Lorena Fue el año pasado La embajadora Meg 2022 Y también La embajadora Women's Entrepreneurship Day Organization Aquí en Guatemala De verdad Hemos coliderado La organización Este año Y ella me va A hacer el favor De otorgar El primer premio El primer premio De hoy El primer reconocimiento Es para Michelle Moll Y les voy a contar Un poquito acerca De ella Michelle es una persona Apasionada por la cocina La comida Y el real estate Comenzó su vida De emprendedora Desde sus años De colegio Donde junto a su papá Tenían una empresa De venta De artículos De barro Sus estudios Son en administración De empresas Y al terminar Sus estudios Decidió irse a España Para emprender Y especializarse En el campo culinario Obtuvo un posgrado En dirección de cocina Y un diplomado En gastronomía Española Durante su año En el extranjero Tuvo la oportunidad De trabajar Para un restaurante Que posteriormente Le fue otorgada Una estrella Michelin Después de un año En Valencia Regresó a su país natal A Guatemala Y compró un restaurante Y cumple uno De sus mayores sueños Después de tres años De administrar Cocinar Y amar Café Romanza Para los que lo conocieron Yo era una fan Fan de ese restaurante Bueno, todavía está Creo que le cambiaron el nombre Pero sigue siendo En el mismo lugar Se llega la oportunidad De entrar al mundo inmobiliario En el 2010 Se casa Y desde entonces Se empieza a trabajar Junto a Mario Su esposo Real Estate Mom Su emprendimiento Nace en el 2018 Como un canal Donde Michelin Empezó a utilizar Para generar contenido De su vida Como mamá Y también En el mundo inmobiliario Para transmitir Lo que sus sentimientos Ven cuando ella Conoce una propiedad Generando contenido De valor Para todas aquellas Personas Que estén buscando De invertir Alquilar O comprar propiedades Han pasado Ya casi 13 años En los que tuvo Ya 13 hijos Venció un cáncer Una pandemia Obtuvo mucho Crecimiento personal Y junto a su esposo Pues fundaron El negocio Que ahora Lideran en conjunto Que se llama 1-1 Inmobiliaria Le han puesto Énfasis A estudiar Muchísimo Y aprender Para estar Constantemente Estudiando el mercado Así que Felicidades Michel Eres una de las Dos galardonadas Del Día del Emprendimiento De la Mujer Bueno Bueno Voy a pedir aquí Al escenario Que pase Astrid Hasse Astrid es una Mega emprendedora En el campo Del mercadeo Ya llevas ¿Cuántos años Astrid? 9 años Liderando una empresa También junto a su esposo Que se dedica A justamente Hacer Outsourcing De mercadeo Para empresas Que no tengan El recurso Adentro de las empresas La empresa Ha crecido Muchísimo Y Astrid Ha tenido De verdad El honor De trabajar Con pequeñas Medianas Y grandes Empresas Muy reconocidas Nacional E internacionalmente Así que Astrid Fue seleccionada Como la próxima Embajadora Para liderar La organización El siguiente año Así que Desde ya Felicidades Y bueno La segunda El segundo Reconocimiento Es para Andrea Cardona Andrea La conocemos Creo yo No hay quien En este stage Creo yo Que no la conozca De verdad Que puso Muy en alto Literalmente El nombre De Guatemala La persona Que más alto Ha llevado La bandera En el pico Más alto Del mundo Fue la primer Mujer centroamericana Y del Caribe En llegar A la compra Más alta Del mundo Del monte Everest Alcanzar El 23 De mayo Del 2010 En septiembre Del 2012 Completa Lo que se le Conoce Como el Grand Slam De los Exploradores Esto 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 Aún menos Gente Lo ha Conquistado Y esto Consiste En escalar Las siete Cumbres Más altas En cada Continente Y llegar Al polo Norte Y al polo Sur Geográficos Esquiando El último Grado Del planeta Posicionándose Como la Primer Persona En latinoamérica Hombre Y mujer En lograrlo Es autora De libros Sin límites Conferencista Internacional Y cofundadora Y CEO De la Plataforma De Bienestar Integral Meta Pero hoy Estamos haciendo También este Reconocimiento No solo por Todo lo que Emprendí en su vida Que como sabrán Pues fue por Mucho tiempo Un atleta De alpinismo Profesional Pero la estamos Reconociendo Por The Altitude Company De Altitude Company Yo tengo el gusto También de ser Agencia De Andrea Entonces Conozco muy bien Y a mí lo que Me enorgullece Muchísimo De un emprendimiento Como el de Andrea Es que Andrea Pues ya nos contará En el panel Pero ha logrado Mucho innovar En su modelo De negocio Y hoy Le lleva bienestar A muchísimas Empresas Sobre todo Grandes multinacionales Que cascadean El mensaje De Andrea Con ejercicios Desde team building Conferencias motivacionales Y un montón De programas Especializados Que tienen justamente Para seguir Balanceando esto Que es tan necesario Dentro de cada una De las empresas Sin importar el tamaño Que es el bienestar Así que Andrea Felicidades Porque también eres Una de las reconocidas Hoy En el Día Internacional De la Mujer Emprendedora A continuación Vamos a tener un panel Moderado por mí Le pediría a David También que venga Y comparta un ratito Con nosotros La intención De este panel De verdad Es conocer Un poquito más A fondo A los emprendimientos De cada una De las dos ganadoras De poder platicar David Con un poquito De lo que resuene Que él ha encontrado También a lo largo De sus 12 años Alrededor del tema Del emprendimiento Así que bueno Si quieren Vamos a empezar Con una pregunta Para Andrea Te conocemos Obviamente Andrea Y hoy te estamos Reconociendo Por la otra parte Que creo que es La mujer que hoy Ya eres Que eres una emprendedora Y una empresaria La verdad Porque tu emprendimiento Ha ido creciendo Año tras año Cuando decidiste Emprender Y realmente Viniendo Para contarles Una anécdota Andrea fue nómada Sí Nueve años Por ahí Nueve Nueve años Y claro Trabajaba en una empresa Donde hacía exploraciones Y bueno Ayudaba a gente A hacer todo este tipo De aventuras Andrea ¿Qué te motivó Después de tanto tiempo De haber conquistado Literalmente el mundo A regresar a Guatemala Y a montar tu empresa? Gracias Y qué honor De verdad Que estén aquí también A pesar del tráfico Y todo Compartiendo este espacio Tan enriquecedor Bueno Les quiero contar Solo rapidito Yo desde joven Tenía la inquietud De emprender A los 15 años Con mis papás Nos fuimos a vivir Al lago Atitlán A San Marco La Laguna Yo recuerdo que Desde ese entonces Decía Me voy a ir a estudiar Al extranjero Pero con la idea Siempre de regresar a Guate Y lo que yo quería hacer Era Emprender en turismo comunitario Porque yo creía Que iba a ser el medio Para poder desarrollar Comunidades En Guatemala A través del turismo Entonces No sé Como que Las ganas de emprender Las tuve desde siempre Lo que pasa es que Mi vida después Como que tomó otros caminos Y siempre sí regresé Pero ya después De haberme vuelto Un poco más aventurera Pero el tema Es que me fui a estudiar A Italia Economía Orientada en turismo Pero Por el hecho De haber vivido En el lago Y haber conocido Tantas personas Extranjeras Que viajaban El mundo Muchas veces Solo vendiendo Pulseritas Yo dije Bueno pues Es algo Que se puede hacer Por lo mismo Al terminar la carrera Y trabajar un poco En hotelería Decido ahorrar Para irme seis meses A la India Y a Nepal Y fue así Como entré en contacto Con las montañas Y como me volví Montañista Entonces bueno Después de estos años De exploración Y de poder escalar Regresé a Guatemala Pero el hecho De haber hecho Algo como el Everest Creo que fue El emprendimiento Que me dio Las herramientas Para luego regresar Y decir Monto The Altitude Company Porque fue un sueño Que para mí En ese entonces Era imposible Que necesitaba Un financiamiento enorme Con el que yo no contaba Y que de verdad Como mujer Me hizo darme cuenta De la brecha que hay Solo por el género De poder lograr Tus sueños Entonces cuando tú ves Que hay un entorno así En lugar de verlo Tal vez como Un impedimiento Lo puedes ver Como una oportunidad De cambiar algo En ese entorno Y creo que eso Fue lo que me dio La oportunidad De encontrar Mi propósito de vida A través de algo Como el Everest Que era un sueño personal Fue el hecho De como mujer Tratar de abrirme brecha En el mundo Del deporte extremo En este mundo Como de emprender Y creo que Pues así fue como Un poquito nació The Altitude Company Hay una pregunta Justamente especial Para ti Más adelante Donde nos vas a Adonar un poquito más En el tema De esas características Que tú hablas Que aprendiste en la montaña Michelle ¿Cuándo decidiste emprender? ¿Y qué fue lo que te motivó? Sobre todo Por todo lo que has pasado En los últimos años Que has Emprendido Y reemprendido Otra vez Gracias Y igualmente Gracias a todos Por estar aquí La verdad que para mí Esto ha sido algo Inesperado Pero de muchísimo honor Estar aquí Y compartir Con tantas mujeres Tan espectaculares Que yo sé que Me van a llenar De muchísimo Y pues espero Igual compartir Con ustedes Mis historias Fíjate que La verdad que yo Desde que Estaba en el colegio O sea Yo creo que Mis papás Fueron el ejemplo Perfecto De lo que era Estar trabajando Todo el tiempo Pero al mismo tiempo Balanceando su vida Para nunca Desatendernos A nosotras Sus hijas Entonces yo siempre Supe que yo Iba a tener Mi propio negocio Me fui yendo Primero por el camino Del hotelería y turismo La comida Siempre fue mi pasión Entonces en la universidad Junto con una amiga Teníamos una empresa De catering Me salió la oportunidad De irme a España Porque pues quería Irme a vivir fuera Y experimentar Lo que era Estudiar fuera Ahí se me abrió El mundo completo O sea Sinceramente ahí dije Wow O sea Aquí estoy Realmente conociendo Lo que es El mundo real Aprendí muchísimo Me costó muchísimo Porque el ambiente De trabajar en restaurantes Son horarios Absurdos ¿Verdad? Pero pues eso Me generó un callo Y aquí Después regresé A Guatemala Trabajé para un hotel Ahí me relacioné muchísimo Para mí las relaciones Son Creo que son parte De mis De lo que más me gusta Relacionarme con la gente Y pues la hotelería Eso te permite Conoces muchísimo Vine a aplicar Muchísimos Mis conocimientos culinarios Y aporté muchísimo Al hotel Y luego fue Donde apareció La oportunidad De Café Romance Entonces ahí seguí 2010 me caso Y pues teníamos Claros con Mario Que queríamos Tener nuestra familia Y pues En ese momento Como que dijimos Creo que los restaurantes Y la vida esa Es un poco más difícil Tener un balance Con la familia Mario junto con un socio Ya habían Emprendido un negocio Y más que todo Era de comunicación Inmobiliaria Y de construcción Y arquitectura Y ahí definimos Que yo iba a entrar A trabajar con ellos Pero en la parte De bienes raíces Y desde entonces Y pues eso Es lo que me ha estado Motivando A seguirle apuntando A la industria A la industria De bienes raíces Que es algo Tan sano Para poder Tanto dar a conocer Y que la gente Aprenda Como para mí Seguir expandiendo Mis Mis relaciones Básicamente Buenísimo Historias muy distintas Creo yo Pero complementarias Al final Para entender David un poquito Agarrando un poquito El hilo De lo que dice De lo que comenta Un poco Michelle Las relaciones El network ¿Qué tan importante Cree usted En el ecosistema Del emprendedor? ¿Qué tan importante Es que una mujer O un hombre Independientemente Del género Tenga ese network Disponible Para que el emprendimiento Realmente crezca Se eleve Suba Se multiplique Pues es sumamente Importante Especialmente A nivel de facilitar Conexiones Para expandir Y atender Y servir mercados Más amplios Algo que nosotros Vemos en el estudio Es que si hay una tendencia En ocasiones A permanecer Muy en lo local En parte Por temas De infraestructura Pero también En parte A que muchas De las conexiones Se nacen A nivel muy familiar A nivel muy de conocidos Pero como Usualmente Se tiene esta barrera De la formalización Les es difícil Como dar ese salto Hacia empresas Más grandes Hacia Poderse publicitar Entonces Hay un tema Uno De lo que son Las conexiones Salir de las Que son familiares Claro que son Importantes Las familiares Pero poder Dar ese brinco Y segundo A nivel cultural También hay temas Muy interesantes Que uno no cree Que se va a topar Pero justo En Quetzaltenango Fue hacer una presentación El viernes Y una Emprendedora Muy exitosa En mercadeo Y en posicionamiento De marca Ella es de Quetzaltenango Y dice Yo tenía que firmar Un contrato Pero la persona O la empresa Con la que iba a firmar Estaba preguntando Donde estaba el dueño Y ella le dice Yo soy la dueña Y por un momento No quería firmar El contrato Porque no había Un hombre Detrás del negocio Y le tocó Vencer esa barrera Y cuenta ella Que le fue también El negocio Que ya después Le están rogando Esa es una empresa Que no firmó Con ella al inicio Que firme Y ahora ya no firma Pero es un poco Lo que uno Se empieza a dar cuenta Que a nivel de relaciones Hay ciertas relaciones Que implican romper Esas barreras Que a veces hay En algunas sociedades Un poco más conservadoras Que tienen muchos paradigmas Ahí también Sí Hay clientes míos Que me conectan Un poquito Que me contaron Justamente con lo que Usted está contando Que cuando manda Una cotización Una mujer La probabilidad De que la negocien Es más del 50% Y eso es realmente Un factor Que tratamos De hacer mucha conciencia Yo por lo menos A los hombres Que conozco Se las repito Porque independientemente Quien sea la persona Que presenta una cotización Pues deberíamos De realmente tomarla Por el valor No por el género De la persona Que nos la está Que nos la está Ofreciendo Andrea Y nosotros te hemos oído Varias veces Obviamente en las conferencias Las cuales Si no han ido A una conferencia Andrea Cardona De verdad Se las recomiendo Y hemos aprendido Muchísimo Con toda esta Narrativa Que tienes De como Todo lo de la montaña ¿Verdad? Lo llevaste también A los negocios Y como cualquier persona Realmente puede Sin ser escaladora Profesional Sin ser alpinista O montañista Puede encontrar similitudes A la hora de emprender Entre la montaña Y el emprender ¿Nos puedes contar un poquito Cómo se parece El emprender Al escalar una montaña? Por supuesto Todo nace De una idea O de una visión ¿No? Tú quieres llegar A una cumbre Sin embargo El camino Para llegar A esa cumbre Tiene muchas posibilidades Y creo que ahí Viene la primera Oportunidad ¿No? Que es lo que Nosotras las mujeres Generalmente Anhelamos Desde nuestra cultura Desde lo que Tenemos que hacer Según lo que Espera la sociedad La familia Puede ser muy distinto A hombres O puede ser muy distinto A mujeres De otros países Y creo que es Desde ahí Donde tenemos que Empezar a trabajar ¿No? Como las mujeres Nos la creemos Más al punto De anhelar Para nuestra vida Cosas que no son Las esperadas Sino vamos A ir más allá Pero una vez Partes Desde ese nivel Después es Bueno ¿Cómo vamos A llegar ahí? Y por eso Es tan importante Para nosotras las mujeres Como primer paso Buscar nuestra mentora Puede ser mentor ¿Verdad? Pero la persona Que cree en nuestras capacidades Que ya tal vez Ha recorrido el camino Y que está dispuesto A darnos Como esas pequeñas Claves A lo largo del camino Para poder hacer Nuestro plan Y ya con el plan Pues es solo Tener la disposición De desarrollar Las habilidades necesarias Pero como bien decían El network Es muy importante Y entonces En este equipo De expedición Del que nos tenemos Que armar Las mujeres Además de la mentora O el mentor Es también las personas Que nos van a acompañar En esa visión ¿Cómo subimos Al barco? A las personas Donde nosotros decimos Miren quisiera Tengo esta visión De desarrollo De transformar Nuestro entorno ¿Cómo vamos a emocionar A otras personas Para que también A lo que no deberíamos Pero al inicio Sé que es necesario Después ¿Qué otras personas Son importantes? Nuestro equipo De apoyo moral Alguien de la familia Tu mejor amigo Amiga Pero que va a ser Esa persona Que cuando Dudemos Porque es normal Y nos va a pasar Cuando estamos así Como que En la zona de la muerte Que decías tú Con poco oxígeno La persona que te diga Yo creo en ti Dale Tú puedes Y por último Las personas Que nos retan Porque esas personas Que te dicen De verdad crees Que tú lo vas a lograr Nos ayudan A de verdad pensar Si realmente Sentimos La pasión Por lo que estamos haciendo Si realmente Sentimos un propósito mayor Que va a ser capaz De superar Los obstáculos Del camino Entonces creo que Contar Con esos cinco tipos De personas En nuestra expedición Es vital Para que logremos No solo llegar a la cumbre Porque la cumbre Es la mitad del camino Sino ver desde ahí Otras cumbres Y decir bueno Ahorita voy para esta otra Me encanta Las cinco Las cinco personas Andrea tiene registrado También un Son tres palabritas Un paso a la Son cuatro Un paso a la vez ¿Qué significa Un paso a la vez? Sí Un paso a la vez A veces decimos El poder de dar Un paso más Porque es que Cuando estás En esos momentos En donde el entorno Es muy retador Solo con el hecho Que te logras enfocar En el presente Y con toda la conciencia De ese siguiente paso Vas a estar avanzando Y eso es cuando Es el entorno Pues muy crítico ¿Verdad? Tenemos momentos En donde estamos En la base Y donde podemos pensar En the big picture ¿Verdad? Ahí está la cumbre Podemos pensar A largo plazo Pero hay otros momentos En donde lo único Que tienes que enfocar Es en el siguiente paso Entonces por eso La importancia De a través de técnicas De respiración O de otras Que tengamos cada una Que hayamos descubierto De verdad poder Enfocar la mente Porque la mente Está constantemente En el pasado Y en el futuro Y por lo mismo Nos cuesta mucho Avanzar Porque el pasado Nos trae La culpa La inseguridad El futuro Muchas veces Nos abruma Ansiedad Entonces ¿Cómo hacemos Para traernos Al presente Y enfocarnos En el siguiente paso? Un paso a la vez Un paso a la vez Apuntado Michelle ¿Cómo fue emprender Con tu esposo? Y que este sea Un negocio Realmente familiar Que tú impulsas Junto a él Diariamente ¿Cómo ha sido Ese viaje De tener obviamente Familia Y el negocio Involucrado A la misma vez? Todo el tiempo Decís tú Mira La verdad es que ha sido Un camino Enriquecedor ¿Verdad? El estar trabajando Con Mario Ya desde hace tantos años Nos ha permitido Encontrar Nuestras diferencias Y nuestras similitudes Esas diferencias Lo único Que nos han ayudado Es a encontrar Una nueva manera De hacer negocios La verdad es que Nos complementamos Nos llevamos Re bien Por supuesto Que es súper retador Y hay días Que también quiero Salir corriendo Porque así es Esa es la vida real Pero son más cosas Buenas las que pesan Que las malas Con Mario Hemos logrado Como integrarnos Donde yo puedo Abrir las relaciones Y él es un excelente Negociante Entonces él cierra Entonces ahí es donde Nos complementamos Estamos aprendiendo Todo el tiempo Él tiene una manera De poderme Explicar las cosas Las cosas más Fáciles de entender Y pues ahí vamos Y pues ahí vamos Poco a poco Seguimos creciendo La verdad es que Nuestra intención Es hacer negocios De calidad Teniendo una relación Directa con nuestros clientes Entonces creo que Ahí es donde nosotros Nos llevamos a complementar Muy bien Excelente Y pues nada más Que también poderles Dar el ejemplo A nuestros hijos Que hoy están aquí Que podemos estar Haciendo negocios Y que ellos puedan entender Lo que es ser También una mujer fuerte ¿Verdad? Que ese es como el legado Que yo les quiero dejar A ellos Que creo que Sin mujeres fuertes No La humanidad No sigue Adelante Tienes el ejemplo Venís de una familia De hermanas Y tenés dos niñas Y un niño Así que Qué orgullo también Tener una mamá como tú Buenísimo David Se dice que La mayoría de emprendimientos No llegan a los tres años Aquí tenemos excepciones Y mujeres excepcionales Que pese a Todas las barreras Que tenemos las mujeres Al final han podido Pasar esos tres años Es más Han podido hasta innovar Y que eso no sea Era el cambio En el entorno En el mercado En el consumidor En el detalle En las necesidades Han logrado realmente Ir evolucionando Su modelo de negocio ¿Cuáles son las principales Causas? Por las cuales Un emprendimiento No llega A los tres años Y la mayoría De emprendedores Tienen que cerrar Su negocio Bueno, esto es Muy interesante Porque cuando uno Habla de números Uno a veces Tiene un sesgo De lectura Porque uno Usualmente Se enfoca En las historias De éxito Y no en la probabilidad Del éxito Y eso no es tan 50-50 Sino al final Es necesario Un proceso De retroalimentación Que es el fracaso O sea, fracaso No es una mala palabra Pero usualmente Es algo que tiene Un estigma Especialmente Con arreglos Institucionales Como el guatemalteco Donde hasta hace un año No había una ley De quiebras O insolvencias Que hacía Que uno Perdiera todo Y que Fracasar Fuera costoso No un proceso De aprendizaje Hay tres grandes Motivaciones O razones Por las cuales Los negocios No continúan Lo primero es La dificultad Que tienen Para poder Conseguir clientes Y eso se explica Por un poco Lo que decía antes Dado que la motivación Principal Es generar ingresos La urgencia De generar ingresos En los emprendimientos Que estudiamos Usualmente La manera De decidir Qué negocio poner Es imitar al vecino Pero sin agregar valor Entonces Como operan En mercados Muy locales Y como copian Al vecino Usualmente La actividad Emprendedora Se canibaliza Entre sí misma Porque empieza A hacer lo mismo Y tratar de hacer lo mismo Pero más barato Entonces El no lograr Conseguir clientes Es una razón La segunda razón Tiene que ver Con un entorno Inseguro El ser emprendedor Hace dos veces Más probable Que una persona Sea víctima De algún delito Entonces El hecho De que un emprendimiento Sufra por ejemplo De una extorsión Casi le cuesta Lo mismo Que lo que le costó Haber arrancado El negocio Y en tercer lugar Tiene que ver Con Acceso a capacitación El poder venir Y saber Cómo hacer las cosas Cómo van a conocer El producto Cómo hacer una negociación Cómo fijar un precio Por ejemplo Son como Detalles Que alguien Que ya está Bien ducho En los negocios Pues lo puede hacer Pero las personas Que están empezando Son dudas Que tienen Y a veces Lo que necesitan Son mentorías Muy puntuales Pero que En ubicaciones geográficas Y en actividades Y en actividades económicas Muy puntuales No están sencillos De conocer Totalmente Yo siempre le pongo Un ejemplo A mis clientes Quienes han ido A oriente A la costa atlántica Por carro No sé si se han dado cuenta Pero hay un montón De rótulos Que dice Uva fría Uva fría Uva fría Uva fría Y yo siempre digo Quien diga Uva grande Quien diga Uva No sé De colores O algo Va a ser el que mejor Le va a ir Porque cada uno Le imita al vecino Lo mismo Y no logran diferenciarse En un mercado local Tratando de subsistir Porque cada una de esas personas Pues como usted dice No tienen las capacidades O no tienen los contactos O mentorías O todo este ecosistema Que necesita un emprendedor Para obviamente avanzar Y sobre todo para innovar Y con eso voy a entrar Ahorita con Andrea Andrea de Altitude Company Fue una empresa Que empezaste hace mucho tiempo Pero que la ha sido Estado innovando Varias veces Cuéntanos un poco Qué ha sido el innovar Y qué te ha llevado A donde está hoy la empresa Bueno yo creo que Cuando tú tienes La flexibilidad De adaptarte al entorno Entonces siempre van a haber Oportunidades para Para seguir Si necesariamente O no deberíamos Perder el propósito O sea teniendo el propósito Claro Pueden haber muchas formas De entregar un servicio Y de adaptarnos al entorno The Altitude Company La fundé en 2011 Cuando regresé Después de 10 años De haber vivido fuera Y la idea era un poco Bueno Empezó como una empresa Para dar servicios De desarrollo humano A través del bienestar integral De lo que dijiste Team building Conferencias Pero ya teníamos Un equipo bastante grande Pre pandemia Teníamos gimnasios Y consultorios De nutricionistas De life coaches Y de todo Como el equipo Que necesita una persona Para poder enfocarse En alcanzar la cumbre De una forma sostenible Eso quiere decir Una persona que llega A la cumbre Con salud Balance Para poder reinventarse La cumbre La meta que cada quien Se pusiera Que cada quien se pusiera Pero digamos que Lo que hacíamos era Ayudar a las empresas A poder desarrollar Una cultura De bienestar ¿No? Como una forma De sostenibilidad Del negocio Y de mejorar La cultura Adentro Y la felicidad De los colaboradores Pero sucede Que viene la pandemia Y lo primero que cierran Son los gimnasios O sea Sobre todo Pero todo lo que fuera De contacto físico Entonces nosotros Y qué bueno Que aquí tenemos A nuestros apoyos ¿Verdad? En casa Porque es vital Para nosotras Poder seguir desarrollándonos Como emprendedoras Pero mi esposo Es emprendedor tecnológico Entonces lo primero Que dice es Mira Te ayudo a hacer Una plataforma Para que subamos Ahí las clases De ejercicio Y las citas Las tengamos todas Virtual Entonces él me ayuda Rápidamente A innovar Pero al mismo tiempo Las empresas Pues hay demasiada Incertidumbre Y lo que me dicen Mire Terminemos aquí El contrato Tenía en una empresa Muy grande de Guatemala Un contrato de 10 años Y era pues Lo que sostenía La mayor parte De los ingresos Ingresos fijos Con los que yo Podía tener Un equipo grande La oficina Todo eso Entonces Con eso Definitivamente Tuvimos que decir Ok Esto se tiene que volver Ya una plataforma Virtual Y de verdad Nos abrió La gran oportunidad De hacer algo Para agregar valor A empresas De todo tamaño En Latinoamérica Y entonces Qué lindo ¿No? Porque Estábamos tan cómodos Aquí en lo local Recibiendo algo Fijo Con lo que Pero al final En las crisis Es en donde Se te da La oportunidad Para salirte De tu zona De confort Y poder crear Valor En otros mercados Entonces fue así Como se creó Meta.lat Astrid me apoyó En la fase anterior Cuando todavía Meta no existía A encontrar El reason why De Pickfit Y bueno Ahora entonces Estamos muy activos Con esta plataforma Virtual Y te digo Es muy importante Saber Empezar de cero ¿Sabes? Es como Llegaste a la montaña Más alta Pero tenés que regresar Al campo base Otra vez Y reinventarte Y creo que Es difícil Es doloroso Pero cuando Nos vamos haciendo Más callo Por las experiencias De vida Nos da una Gran libertad Esa de perderle El miedo De empezar de cero Es delicioso Sentir esa libertad Entonces por lo mismo Ahora estoy así Un poquito Todavía con Muchas ganas De volver a crear Un equipo Más grande Porque la tecnología Lo que te permite Es estar muy lean ¿Verdad? En cuanto a Número de personas Que trabajan en mi empresa Yo antes tenía Un equipo fenomenal Y que lo extraño Un montón Y que me encantaría Volver a tener La oportunidad De crecerlo Pero ahí vamos Poco a poco Me encantó Con lo que empezaste Y creo que a todos Nos sirve A todas las que somos Emprendedoras Aclimitarse al contexto O sea Realmente la única Constante es el cambio Y tenemos que estar Siempre abiertas A estar innovando A que esa innovación Realmente sea parte Del modelo de negocio Buenísimo Michelle Hay muchísimas Inmobiliarias Sobre todo en Guatemala Creo que había Una transformación Tremenda Me acuerdo El emprendimiento Que tu esposo Y aquel socio Que tenían Empezaron con Un programa de televisión Para realmente Darle vuelta Y creo que la constante Siempre ha sido La innovación También fue una De las razones También porque Hoy pues Te seleccionamos Como una de las Ganadoras del premio ¿Cómo se distingue Uno a uno inmobiliaria Del resto De inmobiliarias Que hay? Bueno Uno a uno inmobiliaria Nace en el 2019 Y a los pocos meses Cae pandemia ¿Verdad? Siempre tuvimos Claros con Mario Que nuestra intención Siempre iba a ser Una relación Muy directa Con nuestros clientes Uno a uno Ha ido creciendo Muchísimo Y creo que De cómo nos diferenciamos Con otros Es que somos Una inmobiliaria Pequeña Uno a uno De ahí es donde Nace el nombre Y que Lo que nosotros Buscamos Como le dije Anteriormente Es hacer Un negocio De calidad No nos enfocamos En la cantidad De negocios Sino más bien Que la experiencia Que pueda tener La persona Que se está entrando En el mundo inmobiliario Sea para alquilar Para poner su propiedad En alquiler O venta O para invertir Sea O tratar De facilitarlo De la mejor manera Y que sea Una buena experiencia Históricamente La industria De bienes raíces Se ha considerado Una de las industrias Como que más sanas Para que las personas Puedan resguardar Su dinero Por la plusvalía En un futuro Entonces al final Tú quieres tener tu dinero En un lugar En donde sabes Que va a seguir creciendo Entonces eso es Lo que nosotros buscamos Y así es como Nos diferenciamos Tener propiedades Muy buenas Y gracias al networking Gracias a las relaciones Que tenemos Como individuos Eso ha permitido Que nosotros tengamos Esa relación Más íntima Con nuestros clientes No hacer así como Verdad Como Muchísima publicidad Y estar en todos los medios No, sino más Uno a uno Eso es lo que nos diferencia Me encanta Y eso va mucho De la relación Que se crea confianza Credibilidad Y esa relación De largo plazo Que uno al final También tiene que educarse Mucho Cuando compra Un bien inmueble Exacto O sea Tenemos mucha información Nos encanta Estar investigando El mercado Con datos reales Para que cuando Decía la persona Poner en venta Su propiedad O comprar una propiedad Decirles Ok, este precio Pues está bien O está desfasado O mira Tú pudieras comprar O hacer una oferta En este precio Porque eso es Lo que se está manejando Y pues al final De cuentas Creo que los clientes Al tener información Pueden tener Mejores decisiones Y ahí es donde Entra nuestra asesoría Uno a uno Uno a uno Me encanta el nombre Me encanta el nombre David, hablamos De este ecosistema digital Que cada vez Tenemos más información Los emprendedores Creo que hace 10 años Que no teníamos Un centro de emprendimiento Como el que tiene La Universidad Francisco Marroquín Que no contábamos Con un estudio ya Como el GEM Como el Global Entrepreneurship Monitor Que realmente No teníamos Esta clase de eventos Y creo que eso Es uno de los objetivos Número uno De este tipo de eventos Es no dejar pasar Y no dejar de hablar De lo que es importante Para un emprendedor Cuando hablamos De ese ecosistema Del emprendimiento ¿Cuáles son esas 5 o 6 Características Que tiene que tener Un emprendedor Para de verdad Impulsarse, crecer Y cuáles cree Que nos hace falta Todavía trabajar De la mano Colaborativamente En Guatemala Bueno En Guatemala Hay muchas características Que cambian muy lento Y una de ellas Es por ejemplo Lo complejo Que es Conocer Y operar En la formalidad Si bien La tecnología Ha ido cortando pasos Hay una página Que se llama Si se hace Y han habido Iniciativas Que buscan reducir Al final Hay muchas Muchas legislaciones Que todavía Por ejemplo La laboral Que se diseñó En los 40 Pensando En grandes empresas Pero hoy no tenemos eso Entonces Hay un tema Que todavía nos hace falta Y es cómo lograr Adaptar Las reglas Del juego Que tenemos Hacia una confianza De decir Necesitamos nuevos espacios Para estos negocios Que estén surgiendo Que usan tecnología Que hacen transacciones En otras partes del mundo Sin que sea tan enredado Y eso parte por uno Confiar en que la legislación Es para que se cumplan Más fácil las reglas Y no para jugar la vuelta Y hacer alguna trampa Lo segundo Tiene mucho que ver Con La capacidad Que tenemos También de evolucionar En lo que se enseña Quizá en la universidad No nos vamos a quejar De eso Especialmente En la francesco Marroquín Pero cuando uno empieza A ver El tipo de educación Y formación Que está teniendo La población en general Todavía estamos En una educación Totalmente desactualizada Que no ha logrado Venir y traer Información Que ahora le sirve Todas esas habilidades blandas Esas competencias Que se necesitan Entonces Hay un tema De educación Que todavía Pues no logra Despegar Especialmente En el sector público Ahí hay mucho camino Por recorrer Y en tercer lugar También yo hablaré Un poco de la infraestructura En un tema De infraestructura Dejemos por un lado La física En temas De la infraestructura Digital Todavía hay Muchos elementos En el entorno Donde Hay un rol Por la regulación Que se tiene En donde hay Un papel Que tiene El gobierno Por lo menos En haber venido Impuesto En su tiempo A licitación Por ejemplo La famosa Frecuencia 4G Al final Por otras vías Las iniciativas privadas Vieron como Aprovechando las reformas Que se hicieron Se podía De frecuencias Que habían sido Concesionadas Venir y sacar 4G y 5G Aunque la que tenía El gobierno No finalmente No se licitó Entonces En el tema Del orquestador Todavía Es necesario Tener Elementos Un poco más Al servicio Del emprendedor Y menos A otros intereses Y que sirva A otros intereses Y por último Yo quizá Destacaría A nivel Muy muy agregado Del país Si bien Todas estas historias Son refrescantes Todavía somos Una economía Demasiado Tradicional Cuando nosotros Vemos A nivel agregado Si algo Celebramos De los 80 En los 2000 Es que pasamos De depender De tres productos A depender De otros productos Pero cuando Empieza a ver El tipo De composición De nuestra Matriz exportadora Todavía somos Una economía Basada en recursos Todavía lo mayor Que exportamos Bueno Tristemente Tenemos un tema De migración Que hay que señalar Pero todavía son Productos que no Tienen mayor Valor agregado Y creo que por ahí Todo lo que se está Hablando ahora Es de potenciar Y lograr Como lo que hoy Escuchamos No solo sean Rarezas En el entorno Sino sea la mayoría De negocios Agregando valor Y por eso Es importante Que realmente Visibilizar a mujeres Que se han salido Lo de tradicional O han innovado En sus modelos De negocio Claro está Que obviamente Universidades Y casas de estudio Como la Universidad Francisco Marroquín Ya tienen carreras De emprendimiento Que de cero Esto era un sueño En Guatemala O sea la gente Que realmente Quiera volverse Emprendedora Se puede capacitar A nivel Ya de universidad Sin embargo Obviamente sabemos Que la universidad Pues es un lupo Aquí en Guatemala También Por eso era Sumamente clave También visibilizar A otras organizaciones Como Wonder Woman Como de verdad Pequeñas organizaciones Que están haciendo Una labor gigante Gigante esta Y que no puede Recaer únicamente De estas organizaciones El seguir capacitando O dando ese conocimiento A emprendedores Que de verdad Están poniendo Todo el empeño La energía Encima de todo El recurso Para poder sacar Adelante Los negocios Nos queda poco tiempo Yo quisiera terminar Con una ronda Más de preguntas Andrea Como te dije Antes fuiste Una deportista Alpinista Que ahora entiendo Que lo haces también O sea sigues escalando Pero es más por hobby Ya no te dedicas De tiempo completo A esto Y has logrado Migrar todo Lo que aprendiste En la montaña Ahora A The Altitude Company Y poder cascadear Desde la punta De la montaña Donde llegaste Todo este conocimiento Y toda esta riqueza De la cual también Te llenó a ti mucho La montaña A miles de empresas Y por ende Sus colaboradores Para abajo Pero cómo ves A The Altitude Company En los próximos Cinco años Mira me encantaría Hacer programas Que sean Escalables Y también Pues es desarrollar Más fuertemente Cómo podemos Como responsabilidad social Podernos ofrecer Como mentoras O hacer un programa digital Es que yo de verdad Me voy a súper aprovechar De mi esposo Él no sabe todavía Pero tengo muchos planes Para el otro año Para que él me ayude A hacer una plataforma Ya no va a ser Enfocada en bienestar Pero sí en educación Yo soy apasionada En la educación Si yo recuerdo De niña que jugaba En mi escuelita Con los vecinos Y mis hermanos Me los tenía estudiando Todas las tardes La escuela El deseo de saber Se llamaba Entonces Tengo como eso Que quiero desarrollar De cómo por medio De la educación Y ya lo hemos hablado mucho Podemos traer desarrollo Y empoderamiento real Así que me emociona mucho Esta siguiente etapa Y va a ser por supuesto Un programa que se va a poder dar A nivel empresarial Y profundizar Todos los procesos Que ya hemos tenido De forma muy puntual La charla El team building Pero ahora hay que hacer Como un proceso Más Sí, profundo Pero al mismo tiempo Porque es virtual También poderlo disponibilizar A mujeres emprendedoras A otros grupos Con los que pueda hacer Alianzas en un futuro Me encanta Compartir contenido de valor Compartir realmente conocimiento Pues hace que Que no solo tu negocio crezca Pero que también la gente Entonces cuando recuerde A qué empresas Le brindó ese conocimiento Te tenga en ese top of mind O sea que mercadológicamente También funciona mucho El no quedarse Muchas veces Con el expertise que tenemos Y ponerlo a disposición De la gente Una mujer Que ha impactado En tu negocio Y la cual Le estás agradecida ¿Quién? Una mujer que ha impactado En mi negocio A la cual estoy agradecida Es que han sido Muchas mujeres Yo sé Yo sé Una que tú Voltes a ver Y digas Wow Esta desde que empecé Ahora Siempre ha estado ahí Siempre ha estado Una llamada Siempre ha estado Evolucionando conmigo Mi modelo de negocio Desde el principio Hasta hoy Llevamos Desde el 2011 Creo que llevas Bueno Mi hermana Exacto Ella ha estado conmigo Desde siempre Desde que fundamos La empresa Y de verdad Hasta hoy Increíble ¿Verdad? Increíble Es uno de los motorcitos Atrás Exacto Exacto Y sí Estoy súper agradecida Porque ha sido ella Ha sido mi mamá También Siempre Como que Ellas me traen Me aterrizan Con la empatía ¿Saben? De verdad Esa conciencia social En el caso de mi hermana Siempre mira Estamos trabajando Para estas empresas Tenemos esta gran oportunidad Pero cómo hacemos De verdad Para tener un impacto Para que de verdad Este mundo sea mejor ¿Me entienden? Como que siempre traer Ese recordatorio Que aquí estamos Para cumplir un propósito Más allá Que el dinero El éxito El reconocimiento Eso al final Es un poco fugaz Sino por algo mayor Y que esta vida De eso se trata ¿No? Es un viaje tan corto Total Que el impacto Que vamos a dejar En el corazón De otras personas Y en mejorar Un poquito Que sea un poquitito El mundo El mundo en el que vivimos Pues Ser re fiel al propósito Definitivamente El dinero es un resultado Michelle La misma pregunta Sabemos que has ido evolucionando Y han pasado muchas cosas En tu vida En los últimos años Pero Dejando atrás Todo lo que has pasado Y viendo hacia enfrente Los próximos cinco años ¿Cómo es tu negocio? Pues Primero Activo Súper activo Con una cartera Preciosa De clientes De propiedades Adrián va a tener Dieciséis años Y él Pues en pocas conversaciones Que hemos tenido Una de las cosas Que él quiere hacer Es Estar en el real estate Entonces realmente Visualizo Que él dentro De unos cinco años Ya pueda estar Empezando A hacer sus negocios De real estate Me encantaría Poderles Dejar a ellos Como un O sea Un legado Prácticamente En donde ellos Puedan participar En este negocio Que es maravilloso Y como real estate mom Pues que realmente Nace también por ellos Y de las ganas De poder compartir Con otras mujeres Y mamás Y que pues Teniendo un balance Entre la familia Y el trabajo Si se puede Y con real estate mom Pues seguir Creciendo ¿Verdad? Porque eso es lo que A mí me permite Relacionarme más de cerca Con las personas Y al tener Esa relación Directa Con ellos O sea Es como Una excelente Relación Las tres partes La inmobiliaria Real estate mom Y mis clientes O sea que así Me visualizo yo Una mujer Que ha impactado En todo este tiempo Que te ha ayudado A ser emprendedora A lo largo De tus diferentes facetas Pues tengo que coincidir Con Andrea Realmente voy a mencionar A mi mamá Mi mamá Pues es un gran ejemplo De She's a strong woman Woman Gracias Y pues mis dos hermanas Que están ahí Que son cabalas Que yo llamo Mira Es que no puedo Es que sí puedo ¿Qué harías? No sé cuánto Ellas están ahí Siempre apoyándome En todo momento Por supuesto Que mi suera Está aquí también Y ella ha sido Una parte muy importante También de De este crecimiento Que hemos tenido juntos Que ellos siempre Han estado ahí Para nosotros Mi papá Elementalmente no vino Pero pues Es parte de también Así que sí Emprender en familia Siempre es importante Ese círculo cercano Sí David ¿Qué le podemos decir Después de esta correlación Y gracias de verdad Porque David tuvo que Releer Porque estoy segura Que ya los leyó Pero tuvo que releer Todos estos estudios Para podernos Hacer las conclusiones Finales De los datos Estos del emprendimiento Femenino en Guatemala ¿Cuál sería un mensaje Final Del cual Podamos realmente Mandarle A todas aquellas mujeres Estudiantes Mujeres que están Literalmente trabajando En la Google Pero su sueño es Emprender Conociendo el ecosistema Y el entorno ¿Cuál sería un mensaje De verdad Para todas aquellas mujeres Que lo tienen ahí Este sentimiento De querer emprender Y no se animan Por algo ¿Cuál sería ese mensaje Después de leer los datos? Bueno Uno economista Tiende a ser Un poco Pesimista ¿Verdad? Cuando uno ve la información Uno dice Si pensamos en probabilidades Hay complejidades Pero yo rescato Mucho de las historias Que hemos escuchado En donde el final Si es posible Pero creo que aquí Es donde viene la empatía Como un rol muy importante Porque Por ejemplo Algo que hemos Tenido la oportunidad A través de las Investigaciones Es ir a centros De emprendimiento En donde Dan atención A mujeres que emprenden Y en realidad La adversidad Con la que una mujer Lucha No se compara Con la que lucha Un hombre Los estigmas Todos los roles Que se espera Que jueguen Y el machismo Que hay Inclusive en algunos casos Puede ser una barrera Pero Ahí mismo Uno encuentra Historias muy interesantes En donde hay mujeres Que al inicio Se tienen que ir Escondidas A recibir los talleres Se tienen que ir Escondidas A recibir Las capacitaciones Pero cuando El negocio Empieza a generar Ingreso Hasta le dan Trabajo al marido Entonces Uno empieza A venir Y a darse cuenta Que si es posible Pero hay mucho Camino por recorrer Yo creo que Todas esas historias De éxito Construyen Una base muy importante Pero esa empatía Y ese despertar A que A que si se puede Pero hay que ayudar Bastante Es un buen paso Como para pensar También en emprendimientos Sociales ¿Verdad? Que agreguen valor Que resuelvan Una necesidad de mercado Que tenga cierta rentabilidad Pero que logran En el caso de Guatemala Tender esos puentes Que si es posible hacerlo Pero hay trabajo Por hacer Totalmente Creo que estamos De acuerdísimo Todas las mujeres Que hemos emprendido Que El tener Ese círculo De apoyo Es crucial Y También devolver A las mujeres Que hemos tenido La oportunidad Así como Michelle Como Andrea Como yo Como muchas Que van aquí sentadas El hecho De poder realmente Visibilizarnos Para atrás Y analizar Quién fue Esa red De apoyo Qué mujeres Estuvieron Ahí para Nosotras Y simplemente Como bien decimos Seguir abriendo brecha Así que Agradecerles a todos De verdad Y a todas Las que decidieron Venir hoy Físicamente a este evento A los que se conectaron Prontamente tendremos Esto para que lo podamos Compartir De verdad Va a salir en las redes De la Universidad Francisco Marroquín Para que compartamos esto A todas las personas Que creen que Este mensaje Que llevamos hoy Cada una De las ganadoras Y bueno De todo lo que nos mostró David Le pueda ser útil Y servir a otras mujeres A otras personas Que están decidiendo Emprender Que lo compartamos Y que nos volvamos a ver El otro año Ojalá en el mismo lugar Con nuevas mujeres Y verdad Y que este auditorio Cada vez Se va llenando De más personas Así que Un aplauso para ellas